ya unos meses, cuando Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad de la Nación, decidió justamente aceptar ese cargo ofrecido por Javier Milei, sin haber acordado antes con el fundador y de alguna manera siempre el personaje de referencia dentro del PROC, que es Mauricio Macri. Esto ya comenzó a generar respideces entre ambos sectores y por lo tanto, bueno, hoy que hubo un encuentro, una convención, la gente de Bullrich fue abucheada, fue vapuleada y se levantaron y se fueron. Bullrich dijo no nos vamos a ir del bloque de diputados, ni mucho menos, pero marcó sus diferencias muy acentuadas con respecto a la conducción del PROC. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Pero ya lo tenemos a Agustín Ferrer, que está con nosotros hoy temprano, como todos los jueves, ya iniciando cada edición. Así que los saludamos. Hola Agustín, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno Agustín, sin esta presentación no saluda, así que por eso la pusimos, porque si no se enoja y no saluda. ¿Cómo estás Agustín? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Bien, bien. Con frío, poco de frío seguro, ¿no? Sí, un poquito, es la época. Es la época, sí, no hay que quejarse. Bueno, tenemos una semana, ya estamos en el tramo final de esta primera semana de julio, una semana movidita, ¿no? En términos económicos, y creo que todavía hay muchas cosas no definidas. ¿Cómo has visto vos estos últimos días con aumento del dólar? Hoy bajó un poquito el dólar blue y algunas otras cuestiones, Agustín. Bueno, algo también mencionábamos al final de la columna de la semana pasada. Así es. Cuando decíamos, ojo con los indicadores financieros, que son en definitiva los que por lo menos sostienen la lógica de que esto en algún momento vaya a cambiar de rumbo, digamos. Decíamos que las mejores novedades que venía teniendo el gobierno venían en torno al acomodo de una variable macro, con un dólar que estaba estable, con una devaluación del tipo de cambio oficial, que venía según los parámetros que se habían anunciado luego de la devaluación, con los dólares paralelos que se mantenían también, siguiendo ese mismo ritmo, con reservas internacionales que se venían incrementando a pesar de que el último mes, sobre todo, había cortado esa tendencia, con la posibilidad del arreglo con el gobierno de China para poder prorrogar durante un año más el swap, que eso también quita atención sobre eso, con la aprobación de la ley base y cómo se había generado un discurso a partir de lo que habíamos estado viendo los diferentes debates en el Senado y de los propios, digamos, analistas o asesores del gobierno que anunciaban cómo después de esta semana de todas esas buenas noticias, el mercado iba a reaccionar positivamente. Bueno, decíamos nosotros que había que ver lo que pasaba en la semana, porque más allá de lo que diga una ley, había algunas cuestiones en materia del programa económico que no estaban cerrando, y algunas de esas cosas fueron las que estuvo pasando esta semana. Más allá de la aprobación de la ley bases, una conferencia de prensa bastante fallada, el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central informando algo que creo que no... No se entendió nada. No se entendió bien, o en realidad, yo creo que no se le da la dimensión que tiene, que es un poco más grave todavía, y que no sé si está bien explicada o entendida. Y a partir de eso, la semana tuvo una corrida del tipo de cambio, que a diferencia de otros momentos, por ahora no se evidencia que eso conlleve un traslado a precio y un posible nuevo recrudecimiento de la inflación. Claro, esto tiene que ver también con la recesión y con la imposibilidad muchas veces de llevar esto a precios, pero sí es algo, un aspecto que creo puede ser tenido en cuenta como positivo, siempre y cuando esto se mantenga con esta estabilidad. Y ahí es donde surgen los grandes inconvenientes, porque el producto de la devaluación de los dólares financieros o del incremento de esos precios relativos en la economía, creo que tiene que ver con un problema más grande, que insisto, no es de este gobierno, sino que viene, me diría, desde el 2011, que en algunos momentos fue más grave, en otros momentos se pudo calmar un poco, pero que además toma mucho más fuerza después del gran endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, que es la falta de dólares. Entonces, producto de esa falta de dólares y de diferentes cuestiones que vinieron sucediendo en la economía en este último mes, nada, una ley no soluciona eso, sino que no digo mucho. Entonces, eso tiene que ver con, insisto, con lo de los dólares financieros, vamos a ver cómo se mueven esta semana, saber si logra calmarse y estabilizarse, luego pegar un salto, ya pasó, ya han pasado en varias oportunidades, que pega un primer salto, luego se estabiliza nuevamente, y es una brecha que tampoco le es muy incómoda al gobierno, siempre y cuando se quede en los niveles en donde está, que por otro lado también ayuda a mejorar un poco las condiciones del agro, que recuerden que liquida 80-20, hay un 20% que se liquida por dólares financieros, por lo tanto mejora también un poquito la ecuación en torno a eso. Ahí vemos un cuadro que has, sí, no, no, que te decía, estamos viendo en pantalla, como vos también seguramente, hay un cuadro que has enviado, Producto Interno Bruto, bueno, contanos de qué se trata. Esto, eso es para cualquiera que ha estudiado economía, incluso hasta en la escuela, esta es lo que se llama la ecuación macroeconómica básica de el producto de lo que genera un país durante un año, el PBI, el PIB, el Producto Bruto Interno, los diferentes nombres que tiene. Exacto. Esta ecuación básica es la forma o una de las principales formas de medir la producción de un país. Y que la idea para hoy era tratar de entender muy fácilmente por qué nosotros decíamos la semana pasada que ninguno de los, primero que ninguna de las cosas que estaban en la ley podía llegar a modificar el andamiaje o hacia dónde iba el país y por lo tanto las perspectivas de caída del Producto Bruto, esa famosa V, corta, L, en fin, etcétera, etcétera, no era algo por lo menos que se viera o que pareciera que fuera a mejorar durante el periodo de tiempo. Es decir, que la torta, como decíamos en ese momento, vimos la semana pasada que había empeorado en cantidad, la torta era más chica, decíamos, y a su vez se había modificado o atrasado cómo se repartía. A los que menos tenían les seguía tocando cada vez más, como lo mostraba el coeficiente de Gini, y a su vez aquellos que mayor porción se llevaban han incrementado su porción, aunque de una torta más chica. En este caso la torta es el Producto Bruto y está conformado por el consumo privado, la letra C, las inversiones, el gasto público y el saldo de balanza comercial. Es decir, la diferencia que existe entre las exportaciones y las importaciones. Todos los años se hace una medición de estas variables y se establece cómo le fue al país. Si creció, si se mantuvo, si cayó. Decíamos la semana pasada que el consumo privado en Argentina representa el 75% de lo que tiene que ver con este Producto Bruto. En otros países esto es diferente. En muchos casos tenés mucha más presencia del gasto público, en otros casos tenés mucha más presencia de lo que es el saldo de balanza comercial, en países que son mucho más de exportaciones, y en algunos tenés más equilibrio. En nuestro caso el 75% es del consumo privado. Por eso es, primero, muy difícil de entender cómo algunos gobiernos pretenden a través de la recesión generar un crecimiento en el Producto Bruto, porque si el 75% es esa letra C y cae, necesitas un incremento de dimensiones impresionantes del resto de las variables para que te equipare la caída del consumo privado. Y el consumo privado cayó el 6,7% durante el mes pasado, por lo tanto, eso te marca gran parte de lo que vino siendo la caída de la economía. En principio no hay nada que establezca ni en la ley base ni en lo que viene pasando durante este tiempo que haga prever que el consumo privado o que el mercado interno se recupere. Tenemos menos fuentes de trabajo, el poder adquisitivo de la gente sigue sin recuperarse, la inflación sigue siendo un punto, si bien con expectativas hacia la baja, pero todavía sigue siendo un punto que presiona bastante sobre el bolsillo de la gente. Ni hablar como aquellos puntos de consumo ineludible, como puede ser las tarifas, el combustible, los alimentos, mostraron en los últimos seis meses un incremento incluso mucho más alto de la inflación, el transporte público, la vivienda, en fin, determinados gastos que a las familias les hace cada vez más complejo destinar otra parte del consumo hacia adelante. Y sobre todo la incertidumbre de lo que va a suceder hacia adelante que sigue siendo uno de los puntos fundamentales, como lo era en el último periodo del gobierno anterior, y que eso tampoco incentiva mucho el consumo privado. Por lo tanto, la C de esa ecuación macroeconómica básica no tiene perspectivas favorables hacia adelante. Te pregunto algo, Agustín, porque uno escucha muchas veces distintos medios, economistas, etc., incluso de diferente extracción, y todos más o menos coinciden en que una devaluación es inexorable. Es decir, casi que el gobierno se mantiene firme en que no va a dar ese paso. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Porque sabemos lo que implica la devaluación. Ya tenemos el lomo curtido con esas medidas. Bueno, en realidad, la devaluación es producto, digamos, por un lado vos tenés una fuerte cuestión cultural que tenemos nosotros respecto al dólar, no porque la gente sea estúpida, sino porque ya ha visto en varias oportunidades como la única moneda dura con posibilidades de ahorro ha sido para mucha gente el dólar. Entonces, eso culturalmente es un problema que no sucede, que no lo tiene Brasil, que no lo tiene Uruguay, que no lo tienen un montón de otros países con los que a veces queremos comparar. Por otro lado, la escasez de dólares, el faltante de dólares, producto de diferentes cuestiones que hacen a que en la historia argentina, en varias oportunidades, hemos tenido uno de esos problemas. El endeudamiento, el gran endeudamiento en dólares que cuando logramos medianamente acomodarnos, nuevamente viene una ola de endeudamiento perós y que produce que la necesidad de que esa diferencia entre las exportaciones y las exportaciones sea cada vez más grande, no solo para el desarrollo del producto interno, sino también como fuente fundamental para el crecimiento de la actividad en general y del pago de la deuda generada o que se viene generando en diferentes procesos. Entonces, la verdad que si vos ves que tu producto cae, que las exportaciones no parecen ser lo que se pensaba que fuera, por precios internacionales, por tipo de cambio, por lo que sea, y si a su vez estás teniendo problemas con la producción, te genera la verdad que... Y bueno, y una inflación, insisto, que si uno se pone a pensar, cuando hubo la primera devaluación grande que llevó el tipo de cambio oficial a mil pesos, y que luego a 900, 800 y pico, algo así, y que luego después se mantuvo en torno a casi estable, al 1,5 o al 2% mensual, con una inflación que primero fue del 30 y pico, después fue del 20 y pico, después fue del 14, después fue del 9, después fue del 5, ya nuevamente estás en ese precio de equilibrio de lo que estaba en ese momento. Por lo tanto, técnicamente, si el dólar de 400 pesos anterior, según este mismo gobierno, el dólar de 400 pesos anterior era una locura, estaba muy barato, y había que pegar una devaluación de más del 100%, porque además así lo marcaban los dólares paralelos, que para el gobierno son los dólares reales, si nosotros llevamos esa lógica de quienes hoy tienen el país a cargo, y nos encontramos con que, bueno, si aquel tipo de cambio era muy bajo, y con la inflación de este tiempo volviste a los niveles de ese momento, significa que estás bajo, y si a su vez los dólares paralelos te marcan que el tipo de cambio debería estar alrededor de los 1.400 pesos, no es mi opinión, sino que la opinión de los que hoy toman las medidas económicas, claramente que los mercados o los que están del otro lado pueden prever que inexorablemente se necesita una devaluación para volver a llevar eso. Yo acá siempre digo que, por supuesto, depende mucho también de quiénes son y qué intereses tienen los que están del otro lado. La verdad que el problema no sería sólo la devaluación o sólo la inflación, insisto, que la inflación puede ser una causa, puede ser un síntoma, sino qué haces con los ingresos luego, cuáles son los precios de la economía que vos ajustás a esa devaluación. Si vos tenés una devaluación del 30%, ajustás los servicios públicos, ajustás las tarifas, ajustás los principales precios de la economía, la inflación se va al 30% y ajustás los ingresos, por un lado el problema es que de acá a tres meses estás igual, porque la inflación te vuelve a llevar, pero por otro lado en el poder adquisitivo de la gente no se evidencia tan grande. El problema no tenés como cuando a principio de año generaste una devaluación de casi el 100%, la inflación superó ese 100% y los ingresos de la gente estuvieron muy por debajo. Entonces, que suceden los problemas en la economía de caída del producto porque cae el consumo, etcétera, etcétera, aumenta la pobreza, aumenta la desocupación y todo lo que venía. Ahora, hay una cuestión que se vio el viernes pasado con esa fallida exposición del Ministro de Economía y el presidente del Banco Central y en cada una de las apariciones del presidente. No se menciona en ningún momento la palabra producción, trabajo, industria, todos son, digamos, pases financieros, ¿no? No, no, no. Hay una línea de pensamiento económico del Ministro de Economía que recordemos el mismo que tuvo el gobierno de Mauricio Macri y las medidas eran muy similares y los que expresaban eran lo mismo, que lo que se cree en esta teoría económica es que primero hay que acomodar absolutamente los financieros, generar estabilidad y que luego generando todo eso, generando baja de inflación como eje fundamental de la política económica, el resto te lo acomodan las inversiones. Luego vienen las inversiones y con eso solucionas todo. Si vos recordás lo que eran las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri, generaron ese reacomodamiento y la promesa hacia adelante era ya va a venir al próximo semestre la lluvia de inversiones que nos vengan a solucionar. Lo que está pasando ahora es exactamente igual, es decir, una fuerte devaluación, una caída de la actividad económica con la promesa de que en este caso el régimen de incentivo para las grandes exportaciones generen esa lluvia de inversiones que reactive la economía. Por eso es que yo traía esta ecuación para tratar de entender el porqué en una forma muy simple eso no funciona. Porque la inversión debería crecer primero que no pasó nunca porque si la actividad económica no genera digamos recuperación por sí mismo y si a su vez el país viene mostrando faltante de dólares continuos bajo qué condiciones por más que le pongan las mejores van a venir a producir al país porque quién vendría a producir o quién haría inversiones en el país. Por un lado harían inversiones aquellas que confíen en que la actividad económica del país va a generar la demanda suficiente para consumir lo que eso produzca. Está claro que no es lo que viene sucediendo. Otra opción sería el modelo extractivista que puede decir bueno, vamos a explotar los recursos naturales porque no nos interesa el mercado interno sino que nuestro potencial es la exportación afuera. Ahora, para llevarte esa producción afuera necesitas dólares porque los dólares no los trae de afuera y si vos tenés un gobierno que es muy frágil respecto a esos dólares y que probablemente devalúe tampoco está generando las condiciones necesarias porque esos proyectos son de largo plazo para generarle estabilidad a esos proyectos hacia afuera. Por lo tanto es algo bastante complejo. Digo, hasta ahora son señales pulgares arriba de muchos de los principales inversores de afuera pero la plata no está viniendo. No, no llega. Yo me detengo porque sé que el tiempo es corto un segundito en tratar de explicar lo más breve posible y tratando de ser lo más claro lo que pasó el día viernes. El día viernes el ministro de Economía y el presidente del Banco Central hicieron un anuncio un anuncio que básicamente tiene dos patas. Una pata que tiene que ver con reforzar nuevamente la teoría de la emisión cero como un eje indeclinable y fundamental de la política económica de acá en adelante y por otro lado y por otro lado que todo lo que son pases o letras que emite el Banco Central van a pasar al tesoro. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancia tiene sobre la actividad económica o sobre todo nosotros? Podríamos hablar de la implicancia para los bancos pero no sería lo que están escuchando lo que tienen más problemas actualmente. Sino que por un lado lo que se está diciendo es los intereses de los pases o de esas letras que es la gente va al banco pone su plazo fijo en los bancos ese dinero se lo dan al Banco Central o lo prestan a la gente o a las empresas o se lo dan al Banco Central y al Banco Central le paga unos intereses. Cuando esos intereses o cuando esos pases están en manos del Banco Central el Banco Central tiene la potestad de emitir dinero para pagarlo. Sí. En este caso el Tesoro no tiene esa posibilidad el Tesoro no emite el Tesoro por lo tanto lo que debería hacer es generar los recursos o los ingresos genuinos para devolver ese dinero y para pagar los intereses. Eso está dentro de lo que es el balance del Tesoro dentro del apartado de gasto financiero. Hemos dicho acá en varias oportunidades que la ecuación del Tesoro o de la economía de un país son los ingresos menos los egresos el ingreso por parte de los impuestos de la actividad económica de lo que va generando y los egresos por parte del gasto público. Sí. Y a su vez una columnita una tercera columna que son los gastos financieros y lo que te da el superávit fiscal que es el que también anuncia el gobierno. O sea, el gobierno está diciendo con los recursos genuinos que tenemos nosotros tenemos que pagar todo esto. Ya el Tesoro no va a pagar los intereses porque no se va perdón, el Banco Central no va a pagar los intereses porque no va a emitir lo va a pagar el Tesoro. Si lo va a pagar el Tesoro esto significa que va a tener que aumentar los ingresos o reducir el gasto público porque la tercera columna que se da el financiero se va a incrementar. Más todavía. Claro. O en todo caso como ya sucedió cuando estaba Sandleri en el Banco Central en el 2018 reperfilar esos bonos es decir no te los puedo pagar porque no generé los ingresos suficientes entonces te lo pateo hacia adelante. Entonces lo anunciado la verdad que genera mucha incertidumbre hacia adelante porque lo que está diciendo es encima con los datos actuales que los ingresos fiscales en términos reales se cayeron casi un 15% producto de la caída de la actividad económica. Entonces los ingresos cayeron y le vas a sumar más gastos no te queda otra que seguir ajustando el gasto público y ajustar ese gasto público de la forma que lo viene haciendo el gobierno es seguir ajustando jubilaciones paralizar nuevamente la obra pública todo esto que es lo que viene pasando hacia adelante por lo tanto lejos de ese segundo semestre de recuperación casi con seguridad te podría decir que el semestre que viene esa recuperación o ese engancamiento por lo menos la actividad económica no viene sino que por lo contrario se augura una mayor caída respecto de eso así lo muestran también los números que se conocieron en junio respecto a la caída de la ciudad ahora en automotrices en las cementeras en la construcción en todos los índices que quieran Agustín te propongo la próxima semana charlar un poco sobre lo que se va a firmar el 9 de julio ¿no? este pacto que si bien es una expresión de deseos pero en fin servirá como para ir perfilando esta segunda etapa del primer año de gobierno de mi ley ¿no es cierto? Si te parece lo miramos con esta misma ecuación sencilla y tratamos de buscar qué de lo que hay adentro de ese pacto con algunas otras observaciones interesantes para hacer sobre todo sobre el tema de reforma laboral para ayudarnos a pensar un poco cómo si se firma cómo la firma de ese pacto puede mejorar o no el crecimiento del producto y el crecimiento de la torta de la distribución Gracias Agustín es lo más importante Exactamente Te mando un abrazo que andes bien hasta el jueves próximo si lo quiere Agustín Ferrer siempre los jueves tenemos la oportunidad en este ciclo de comenzar con un análisis económico de alguien que conoce ¿no es cierto? que sabe y que puede explicar en términos simples accesibles sencillos cuestiones que son técnicamente complejas difíciles de asimilar de comprender por el común de los mortales como somos nosotros vamos a una pausa y después nos metemos en la segunda parte de nuestro fuera de agenda de este jueves cooperación seguros protección integral para todas tus necesidades seguros personales empresas y emprendimientos agrícolas 25 de mayo 530 venado tuerto padri sinónimo de cuidado personal como siempre los mejores productos herramientas y accesorios para el profesional y el público en general los esperamos en nuestra nueva dirección la prida 154 padri sanatorio san martín venado tuerto desde 1950 siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región electro avenida todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación lisandro de la torre y maipú cetir centro de medicina nuclear para venado tuerto y la región chacabuco 1046 el accesorio imprescindible para cualquier prenda es un perfume perfumería silvina belgrano 740 venado tuerto muy barato supermercado mayorista de alimentos bebidas y artículos de limpieza ruta 8 y 9 de julio balanzas hook la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial y artículos de la ciudad y artículos de la ciudad Vivero Morgan. Centro de jardinería. En plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL. Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601. Venado Tuerto. En la segunda parte de nuestro Fuera de Agenda, y ya para despedirnos en esta edición reducida de nuestro programa, vamos a pegar un repaso sobre algunos de los temas que han sido hoy noticias y que seguramente lo seguirán siendo en las próximas jornadas, comenzando por el debate que precisamente se inició hoy en el Senado de la Nación. Un debate que en realidad iba a hacerse y, merced a la tarea conjunta del oficialismo, más el radicalismo y el PRO no se logró que era debatir o comenzar a debatir, a discutir una nueva fórmula previsional. Es decir, una nueva fórmula de actualización que garantizara un aumento, que por lo menos hiciera empatar a los jubilados y pensionados sus saberes con el costo de vida. Bueno, esto fue propuesto por Unión por la Patria, pero la suma de números de bancas de los partidos que mencionamos impidió que tal cosa ocurriera. Veremos si finalmente se hace. Bueno, también se debatió hoy, o comenzaron a debatirse los pliegos para los ascensos de los militares, y también se confirmó, en este caso ya lo he estipulado antes, se confirmó el aumento para los jubilados para este mes de julio, en donde está incluido un bono de 70.000 pesos. Luego, un repaso, recién lo hablaba Agustín, un repaso por los datos de la gran recesión económica que está viviendo la Argentina, hoy en prácticamente todos los rubros. Lamentablemente ya con el cierre de numerosas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, hoy por ejemplo se conoció la inquietud de los comerciantes de Rosario ante el cierre de muchos comercios en esa ciudad. Una suerte de advertencia, porque se está viendo mucho un incremento notable de la automedicación. La gente que, sin concurrir al médico, va a la farmacia, compra medicamentos y los toma, muchas veces poniendo seriamente en riesgo su salud. Está aumentando mucho eso en nuestro país. Y como título final, la disconformidad de los docentes de AMSAFE con los números que está manejando el gobierno provincial para eventualmente, se anunció que van a llamar a paritarias en las próximas jornadas, en los próximos días, bueno, ellos dicen que los números que maneja la provincia no están acordes para un eventual aumento en la paritaria, no están acordes con el verdadero aumento de los costos de la inflación para los docentes. Todos estos títulos comenzamos a recorrerlos ahora mismo. El Senado Nacional analiza un proyecto de la senadora radical Carolina Lozada por el cual tipifica el delito de venta de menores. La pena mínima va de 4 años a 10 años. Y en el caso de ser funcionarios públicos, va de 5 a 15 años. ¿Qué significa funcionario público? Me refiero a la persona que trucha un acta de nacimiento, o un médico que trucha un parto que no existió, etcétera. Esto, en realidad, hoy estamos todos muy sensibilizados y muy angustiados con el caso de Loan, pero la realidad es que no tiene que ver con ese caso en particular. Es algo que, como les decía a todos, presenté en el año 2022 y en este momento en Argentina hay 1.777 búsquedas activas de chicos. Pero, por el otro lado, la sesión está cruzada por otro tema central, la movilidad jubilatoria que quiere tratar Unión por la Patria. Lo que envió diputados prácticamente hace un mes, para que es el tema de la actualización del sistema previsional, para nosotros es urgente por lo que está pasando en materia de precios. Entonces, para no quedarnos atrasados, certificar que para julio un jubilado gane una mínima de 300.000 pesos. Por lo que vale hoy la canasta para no ser pobre y lo que vale la canasta para no ser indigente. Todos los salarios tenemos que pensar en nivelar para arriba. El tema también de los docentes. El salario de los jubilados, cuando nosotros subimos estaba en 90 dólares, hoy te diría que está en 200 dólares. No alcanza, es poco. Pero, bueno, estamos tratando de lograr, digamos, un equilibrio fiscal que por cierto que no es fácil para nuestro gobierno en el país realmente como lo encontramos oportunamente. A partir de allí somos muy conscientes, creo que es un tema muy noble, que hay que darle la importancia. Y me parece que no hay que tratarlo a las apuradas, hay que darle el marco de seriedad. El gobierno ha oficializado el aumento de 4,18% para las jubilaciones del mes de julio, en sintonía con la estación de mayo. Ustedes saben que cuando quedó aprobada la nueva movilidad jubilatoria, se toma en cuenta la inflación de dos meses atrás. Por lo cual, mayo rige para las jubilaciones de julio. Con esto, quedó que la jubilación mínima será de 215.580 pesos con 82, más el bono de 70.000 pesos que también el gobierno confirmó. Con lo cual, ningún jubilado va a recibir menos de 285.580 pesos con 82 centavos. Hablamos de jubilados del ANSES, claramente. Después, el haber máximo será de 1.450.654,81. También hay que decir que la pensión universal para el adulto mayor PUAM ascenderá a 242.464,66 y también hay que sumar el bono de 70.000 pesos, con lo cual queda en 172.000... No, perdón, 242.464 es el monto final con el bono de 70.000 pesos incluido. Esto es la PUAM. El piso de la caída, fíjate vos qué es lo que pasó con la venta de despacho de cemento, y la producción automotriz, menos del 7,5%. Esta fue la caída de despacho de cemento para el mes de junio. Y fíjate qué pasó con la producción automotriz, una caída del 40% a nivel interanual. Esto ya te lo veníamos contando, te lo veníamos advirtiendo. Prácticamente todas las fábricas vinculadas al sector automotriz tuvieron paradas técnicas para poder reacomodar la producción, para poder también reacomodar la nómina de empleados. También se han llevado adelante suspensiones. Bueno, esta es una realidad que está viviendo el sector automotriz. Ya te digo, una caída del 40% en la producción. Y la pregunta que se hacen desde el sector es efectivamente cuándo va a comenzar la recuperación. También que te dicen, hay algunas cuestiones que no nos competen, como por ejemplo la falta de importaciones desde Brasil por las inundaciones, que nos complica la producción. Pero la realidad es que lo que está pesando fuerte es la caída en la actividad económica. Por eso, claro, parte del mercado lo redirigen a las exportaciones. Pero lo que es la venta interna, por supuesto que está más que complicada. Y después, bueno, si volvemos a la pata financiera, el dólar blue cayó a los 1.405 pesos. Sí, recordá que estaba en 1.430, bajó a 1.405 pesos. Es cierto que, a ver, no todo movimiento de mercado inquietante es muerte y destrucción siempre. Y además también hay que decir que en términos nominales es una suba para tener en cuenta, pero en términos reales, los tipos de cambio, tanto el blue como los paralelos, el MEP y el contado con liqui, han subido más que lo que vimos durante estos primeros tres días de la semana. Pero lo cierto es que cuando la brecha empieza a ampliarse, ¿no? En un contexto en donde faltan dólares y el tipo de cambio no se va actualizando a la medida que el mercado busca, bueno, por supuesto que es un indicador a tener bien en cuenta para entender los ánimos del mercado. Hablando de los ánimos del mercado, que además también ayer tuvieron, más allá de la baja del dólar blue y la baja del contado con liqui y del dólar MEP, tuvieron un comportamiento variado. Las acciones recuperaron un poco, los bonos siguieron cayendo, el riesgo país todavía está por encima de los 1.500 puntos. Pero digo, hablando de los ánimos del mercado, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, dio una señal. La presentación de los números del presupuesto, ¿sí? ¿A cuánto va a terminar el dólar según las proyecciones oficiales para fin de año? ¿Cuál va a ser la inflación? ¿Se va a eliminar el impuesto país, efectivamente? ¿Pero cuándo? Bueno, recién a fin de año. Eso también incluye lo que ya dijo Javier Milei, que es la disminución de este impuesto entre agosto y septiembre. Si se elimina el impuesto país, pero el tipo de cambio sigue corriendo el 2%, ¿eso es sostenible? ¿Pueden ir de la mano una baja de la inflación con un tipo de cambio corriendo el 2% cuando el mercado te está pidiendo que lo actualices? ¿Cuándo se va a venir la recuperación en 2025? En Argentina crece el número de personas que ante un dolor, una patología, eligen automedicarse. Antibióticos, antiinflamatorios también son algunos de los medicamentos más elegidos. Todas las vitaminas, los suplementos, los energizantes, no han demostrado ninguna función. Y sin embargo, la publicidad es muy intensa, induce a la gente a comprar estas cosas y algunos podrían ser dañinos. Por otro lado, también pasa lo mismo con las leches maternizadas, que son mejores, que van a hacer crecer más rápido al niño, madurar el cerebro más rápido. No hay nada de eso. Pero sin embargo, son argumentos que utiliza la industria para promocionarlos en todos los medios de comunicación. Lo primero de todo es que no está buena la automedicación en general. Claramente, si uno un día le duele la cabeza, puede tomar un analgésico. Si un día tiene un dolor abdominal o dolores menstruales, puede tomar un antiinflamatorio. Eso está bien. No vamos a ir al médico por cada cosita. Por parte, el sistema salud no daría basto. Pero para mí el consejo más importante es no tomar ningún remedio en forma crónica si no ha sido recetado por el médico. Estar atento a los síntomas y fijarse en no enmascarar algunas situaciones que podrían ser. Y hay situaciones en las cuales no hay que automedicarse. Si uno tiene fiebre alta, no se tiene que automedicar. Si tiene dolor abdominal y fiebre, no se tiene que automedicar. Cuando uno toma la inflación acumulada del Instituto Provincial de Estadística y Censo, 71% de inflación. Cuando uno analiza los aumentos salariales, hubo un 18% y ahora un nuevo 18%, de los cuales de ese 18% se ha percibido ya un 14%. Por lo tanto, hay un 32% de incremento salarial al mes de mayo. Está claro de que hubo una pérdida en el poder adquisitivo del salario. Entonces, nosotros creemos que una de las discusiones tiene que ser, no solamente de qué manera las trabajadoras y los trabajadores activos y jubilados no perdemos ante la inflación de acá hacia adelante, pero también de qué manera empezamos a recuperar lo que nosotros hemos perdido. Hemos perdido por las propuestas salariales, todavía hay una deuda del gobierno del 22,4% del mes de enero, que no ha sido saldada. Estamos reclamando la devolución del día de paro del 8 de mayo, un paro que fue descontado de manera ilegítima, porque uno de los reclamos es el incumplimiento de la propia patronal de la paritaria 2023, donde nosotros entendemos que hay que discutir las condiciones de trabajo, para eso hay que dar marcha atrás con el presentismo. Nosotros entendemos que hay que discutir sobre el modelo educativo, para ver de qué manera vamos fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tiene que haber una posición clara de las autoridades ministeriales, en contra de cualquier reforma del sistema previsional, que impliquen pérdidas de derechos para los trabajadores, pero no solamente eso, sino también que van a implicar peores condiciones para poder enseñar o para poder aprender. Yo pregunto, ¿hay calidad educativa con docentes mal pagos? ¿Hay calidad educativa con el presentismo? ¿Hay calidad educativa cuando se intenta que un maestro de 65, 68 años esté dando clase a nivel inicial? Está claro que no. Hubo un compromiso electoral, ¿no? Nosotros decimos que hubo un contrato electoral. Un contrato electoral que se nos propuso a todos los santafesinos y a todas las santafesinas, que era de que los trabajadores no íbamos a perder ante la inflación, que los trabajadores íbamos a tener cláusula gatillo, de que se iban a respetar los acuerdos paritarios. Esas tres cosas no están sucediendo. Me parece que lo que debería proponer el gobierno de la provincia y discutir en el ámbito paritario, es algo que vaya en línea con ese contrato electoral. ¿Cuál es el tiempo máximo que ustedes consideran para ser citados a negociar? No, nosotros decimos que en el mes de julio tiene que ser un mes que nos encuentre discutiendo y antes que finalice el mes tiene que haber una propuesta en donde a partir del mes de julio empecemos a tener nuevas recomposiciones salariales. Hoy se conocieron los incrementos que tendrán el impuesto inmobiliario y la patente única de vehículos, ambos gravámenes en lo que se refiere a la provincia de Santa Fe. Impuesto inmobiliario y la patente única de vehículos en Santa Fe que van a sufrir aumentos muy considerables. Las cuotas 4, 5 y 6 del impuesto inmobiliario urbano y las cuotas 3, 4 y 5 de las patentes van a subir el 112,8%, casi el 113%. Y el inmobiliario rural tendrá un incremento del 131,6%. El porcentaje es sobre el valor de la cuota anterior. Un dato a favor es que los contribuyentes que efectuaron el pago de todo el año en febrero no deben pagar este aumento del segundo semestre. Nos estamos despidiendo. Nosotros volvemos mañana para cerrar esta semana, primera semana de julio, con los libros, como siempre. Una propuesta para acercarse al mundo de los libros, como hacemos todos los viernes, más toda la información general. En un ratito nomás llega Noticias en HD, Edición Central con Emanuel Fuertes. Así que no se vayan, quédense en VerTV. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana, si Dios quiere.